Niño Record, la compañía. No, 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 espérate Harrison, que tú eres que la comer fina. No, 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 espérate Harrison, que tú eres que la comer fina. Y digo rumba, calle, quiero unas malas que esté ruling para que me enrole la valla. Dico rumba, calle, quiero unas malas que esté ruling para que me enrole la valla. ellos están claros de mi quien manda a to' lo que maquino si me topan los asesinos saben que lo gente es minos ay, y es miedo que le tienen a la Greña palopino 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 tono palopino 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 ¡Va, va, va!